Hey niño, me gusta gozar Hey niño, escúchame Te gusta la banda I like the muscle, a bit for my D.O. So Valentino, so glamma glamma thong Keep here to party, we ride with subway fare We rollin' thunder, we bring our party here Hey niño, me gusta gozar Hey niño, escúchame Te gusta la banda Jumpin' to the middle, jumpin' up make it jiggle Pumpin' up a little, whoo, me gusta gozar Jumpin' to the middle, jumpin' up make it jiggle Pumpin' up a little, whoo, me gusta gozar I like the candy, te gusta, Luciana No espagnoli, we speak italiana Came here to party, we get it on and on We rollin' thunder, we bring the buzzer along We rollin' thunder, we bring the buzzer along Niño Uh, me gusta gozar Te gusta la banda Jumpin' to the middle, jumpin' up make it jiggle Pumpin' up a little, whoo, me gusta gozar Jumpin' to the middle, jumpin' up make it jiggle Pumpin' up a little, whoo, me gusta gozar I like the candy, te gusta, Luciana No espagnoli, we speak italiana Came here to party, we get it on and on We rollin' thunder, we bring the buzzer along Niño Hey Niño Hey Niño, escúchame Hey Niño Te gusta la banda Hey Niño Hey Niño Hey Niño, escúchame Te gusta la banda Jumpin' to the middle, jumpin' up make it jiggle Pumpin' up a little, whoo, me gusta gozar Jumpin' to the middle, jumpin' up make it jiggle Pumpin' up a little, whoo, me gusta gozar I like the candy, te gusta, Luciana No espagnoli, we speak italiana Came here to party, we get it on and on We rollin' thunder, we bring the buzzer along Niño Niño Mi gusta gozar Hey Niño Mi gusta gozar Te gusta la banda Lo, mi gusta gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!